¡Hola, hola, hola! ¡Hola, amigos de Whatever, el podcast de Oasis en Español! Aquí los saluda Omar, trayéndoles algo nuevo, algo novedoso, ¿no? Para el podcast que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante, mientras esperamos la nueva temporada del podcast, vamos a ir enseñándoles algunas cosas, algunos unboxings, ¿no? Ya sea de discos, de libros, de box sets, ¿no? Que nos vayan llegando, relacionadas, obviamente, pues a nuestra banda favorita, o a las carreras solistas de Noel y de Liam, ¿no? Quizás también algunas cosillas por ahí que saque Andy o que saque GEM también, ¿no? Se han anunciado algunas cosas por ahí muy, muy interesantes que ya se les vamos a estar mostrando. Pero por mientras, vamos con lo último. Lo último, como ya todos ustedes saben, es esta edición que ha sacado Noel Gallagher de su recopilatorio, ¿no? Ha sacado un recopilatorio Noel Gallagher, que se llama, como vemos ahí, Back the Way We Came. También, celebrando sus 10 años como solista, ¿no? Los 10 años que ha pasado sin Oasis, los 10 años que ha pasado haciendo canciones con su banda, los Half Flying Birds, ¿no? Y bueno, para celebrar estos 10 años no se le ha ocurrido mejor idea a Noel Gallagher que recopilar, recopilar sus grandes éxitos, sus mejores temas, ¿no? Y lo ha hecho en diferentes versiones, lo ha hecho en diferentes formatos. Vinilo, cassettes, CDs, CDs dobles, triples. Y bueno, aquí le traemos el unboxing de esta edición, que es la edición que nos hemos pedido aquí en Whatever, que es la edición japonesa del disco. ¿Por qué nos hemos pedido esta edición? Bueno, porque trae 3 tracks más, trae 3 canciones más, ¿no? El disco, el CD 3 trae 3 canciones más, que son 3 versiones en vivo en el Fuji Rock Festival del 2012. Trae el CD número 3 de esta edición, ¿no? Esta edición de 3 discos compactos. Y bueno, ahora se los vamos a enseñar, vamos a hacerle el unboxing de esta edición japonesa. Para empezar, quiero decirles que esta edición nos ha venido con estas dos cositas de aquí. Como pueden ver ahí, ¿no? Esto de aquí es una postal, ¿no? Es una postal, ¿no? La portada del álbum. Vemos ahí, ahí se puede ver, pues, que es una postal. Está la sigla CNGHFB de Noel Gallagher's High Flying Birds. Y el 10 por el décimo aniversario, ¿no? Este es el volumen 1 de este recopilatorio. Obviamente, el volumen 2 saldrá de aquí dentro de 10 años más, ¿no? Y el título, que es un buen título, a mi parecer. Yo coincido con Noel en que Back the Way We Came es un buen, buen, buen título. Y bueno, viene con esta postal, esta edición japonesa. Y también viene con esto de aquí. Que exactamente no sé qué es, ¿ya? Pero es como una especie de folder, ¿ya? Porque se abre por aquí. Se pueden guardar algunas cosillas ahí. Quizás, yo digo, a lo mejor se pueden guardar las entradas, ¿no? De los conciertos, tanto de Oasis o de Noel Gallagher solista. Aquí, al menos es lo que yo he pensado hacer. Guardar mis entradas de los dos conciertos de Noel Gallagher a los que he ido. Uno acá en Lima y otro en Buenos Aires, en el Luna Park. Y para eso, si, no sé, si ustedes conocen alguna otra función, cuéntenmela, ya, en los comentarios. Y ya veo si es que le doy también esa función. Pero bueno, vamos a empezar con el unboxing de este disco, ¿no? Como vemos ahí viene con un sticker muy bonito, ¿no? Con letras japonesas, ¿no? Ahí, con palabras. Bueno, ¿qué dirán exactamente? No lo sé. Si por ahí hay algún amigo japonés que nos puede traducir lo que dice ahí. Y bueno, el disco. Vienen este, este ahí en paque, ¿no? Atrás, miren. Vienen también más información en japonés, ¿no? Algunas cosas sí se entienden porque están en inglés. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo viene esto, ¿no? Viene el disco 1, el disco 2 y el disco 3. Y en la parte de acá se pueden ver, ¿no? Los tres tracks adicionales. No sé si se llega a ver. Pero bueno, ahí vienen los tres tracks adicionales en el Fuji Rock Festival. Bien, vamos a abrirlo. Esto parece que se puede abrir fácilmente. Porque tiene aquí una... Una abertura. Así fácil. Listo. Queda como una bolsita. Es decir, o sea, que la podemos guardar para poder, ¿no? Este... Conservar ahí el disco. Y bueno, aquí sale el disco. Ya está. Que viene también dentro de otra bolsita. Y viene con un librito en la parte exterior. Como se ve ahí. Donde dice BSC 2. ¿No? Esas son las siglas de un formato de disco especial, ¿no? Que se llama Blue Spec. Blue Spec. ¿No? Es un formato de CD. Que, bueno, en teoría reproduce mejor las canciones. Es de mucha más alta fidelidad, digamos, que un CD normal, ¿no? Entonces, esas son otras de las razones también por las cuales nos hemos pedido esta edición, ¿no? Porque, en teoría, vamos a escucharlo recién, ¿no? Las canciones suenan mejor, se escuchan mejor, ¿no? Y, bueno, también dependiendo de dónde lo reproduzcamos, ¿no? Vemos aquí que tiene un sticker de New Music Friday. ¿No? Y, bueno, la portada. Vamos ahí. Y viene un sticker acá de Noel Gallagher. Bueno, en alto relieve. ¿No? Está acá pegado por encima del plastiquito, ¿no? Lo de Noel Gallagher's High Flying Birds. The Best Of. ¿No? Dando a conocer que se trata, pues, obviamente, de un recopilatorio. ¿No? Un recopilatorio que, como ya sabemos, ¿no? Trae dos canciones nuevas. We Are On Our Way Now y Flying On The Ground. ¿No? Son las dos canciones nuevas que trae este recopilatorio que ya ha alcanzado el número uno. Se trata del decimosegundo número uno en la carrera de Noel Gallagher. Ocho con Oasis. Y este es su cuarto número uno como solista. Así es que Noel Gallagher está feliz, ¿no? Está súper feliz con la edición de este recopilatorio. Que dicho sea de paso, la portada, que ha sido criticada por muchos fans, porque no es muy, muy bonita, digamos. En realidad, pues, se trata de un homenaje al The Best Of, ¿no? De los años 60, de los Bee Gees. ¿No? El recopilatorio de los Bee Gees. Y, bueno, ha querido darle ese estilo, más o menos. Pero, no sé, no está tan malo a mi gusto. ¿No? Tiene un aire más, claro, más clásico, más antiguo. En fin. Bueno, vamos a ver qué viene acá. El disco también viene con esto de aquí. Vamos a abrirlo. Y, ¡guau! Mira lo que viene aquí. ¡Oh, qué bonito! Mira esto. Tiene una especie de sobre, de carta, ¿no? Y viene con el número 10. ¿No? Como si se tratara, pues, de la parte, ¿no? Trasera de una camiseta de fútbol. ¿No? Parece el 10 de Maradona. Como todos sabemos, Noel era muy, muy fan de, de Diego. Y vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo a ver qué trae esto de aquí. Bueno, viene esto de aquí. Y viene, ¡guau! Miren esto. Esto es una belleza. Miren esa belleza. Dream on 10. Así es, y se abre por aquí. Es un sobre. Vamos a ver qué nos trae este sobre. Aquí no sé si se llega a ver. Acá hay un autógrafo de Noel. Un clásico autógrafo que dice Big Love Noel Gallagher. ¿No? Subo, subo. Sacamos esto. Y bueno, no, nada. Es un cartoncito. Y esto nos sirve para guardar algunas cositas, ¿no? Este es un sobre, como se puede ver ahí. Un sobre. Muy bonito esto. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver qué más hay aquí. Y aquí vienen las cosas que estábamos esperando ver, que son las postales. Hay unas postales, aparte de la portal de la portada, que está, ¿no? Que les enseñé al comienzo, que es esta de aquí, ¿no? Vienen estas postales. Miren estas joyas. Miren estas maravillas. Fotazos de Noel Gallagher en vivo, las dos primeras. Esta foto promocional también. Muy buena. Se puede ver ahí. Otra foto promocional. Estupenda foto promocional. Y esta foto con la bandera de Manchester City, que no podía faltar. ¡Wow! Impresionante. Impresionante, realmente. Y en la parte de atrás viene información sobre cuándo fue tomada la foto. Por ejemplo, esta de aquí. Ahí no sé si ustedes pueden ver. No sé si se ve bien. Aquí, bueno. Noel Gallagher, la de la Flying Birds, ¿no? Igual en todas, ¿no? En esta de aquí también. Se puede ver que aquí esta foto la tomó mi chiquera en septiembre del año 2017. Aquí pueden, acá se puede ver la información. Impresionante. Hermosas, hermosas postales estas. Realmente, guau. Estoy sorprendido con la belleza de esto. Hermosas estas postales. Y bueno, estas postales, ahora entendemos por qué viene este sombre. Porque se pueden guardar acá. Las podemos guardar aquí. Precioso. Precioso. Miren. ¿Cómo queda? Hemos guardado ya las postales. Y cada vez que tengamos ganas de verlas o de mostrarlas a nuestros amigos, ¿no? Las sacamos y las enseñamos. Precioso. Precioso. Precioso, postales. Realmente. Realmente vale esta edición. Es carita. No les voy a mentir. Es realmente carita esta edición. ¿No? Pero la verdad es que vale la pena. Bueno, y esto nos queda también. Lo recuerdo. Aquí viene la hojita. Esta que les enseñó al comienzo con toda la información. Y vayamos al disco. Vayamos al disco. Todavía ni siquiera hemos abierto el disco. Y ya esta edición nos está sorprendiendo realmente. ¿No? Gratamente. Uy, gratamente. Creo que cada vez duele menos lo que hemos pagado. Este también tiene su abre fácil acá. Perfecto. Cosa que no necesitamos usar ni una cuchilla, ni una tijera, ¿no? Y sacamos el disco. Viene, pues, este manual donde se explica, pues, lo que es el BS, el Blue Spec, ¿no? Viene con las letras de las canciones. Acá no sé si pueden ver. Viene la letra de las canciones del Noel. ¿Ya? En inglés y en japonés. Toda la información aquí. El disco. Y este es el disco. Viene en tapadura. Tapadura. ¿No? Es como un pequeño librito. Los coleccionistas ya saben más o menos cómo va esto. ¿No? Tienen que... Saben cómo es la tapadura en esto. Son como pequeños libritos, como vemos aquí. Entonces, viene ahí la edición del disco. La información. Vienen fotos. Mucho más fotos. Mucho más fotos. De la guerrera solista de Noel. De su primer álbum. Del segundo. Del tercero. De los EPs. Y bueno, vamos a ver los CDs. Estos son los CDs, mira. Vienen en estos... En estas pequeñas bolsitas. Por insert. Este es el CD1, por ejemplo. El CD1. ¿No? Vamos a guardarlo aquí. CD1. Vamos a buscar el CD2. La verdad es que son fotos muy bonitas. Ya, las de aquí. CD2. CD2. Y lo más esperado, al menos por nosotros, es este CD3. ¿Por qué lo más esperado? Porque vienen, ¿no? Las versiones especiales, ¿no? Vienen las versiones en vivo, ¿no? Los tres bonus detractos en vivo. Viene, ¿no? Un tema inédito. Entonces, este es, digamos, que la principal razón por la cual nos hemos comprado esta edición japonés. Y bueno, no hay nada más. Nada más que enseñarles. Una edición muy, muy bonita. Realmente hemos quedado sorprendidos con esta edición de... Del Back The Way We Came, del Noel Gallagher. ¿No? Vamos a dejarlo esto por aquí, por mientras. Ya, así que si pueden adquirirla, no es barato realmente, ¿no? Pueden conseguirlo, ¿no? Tanto en Amazon Japón, como en, este, CD Japan. Si quieren tener esta edición con los, con las postales, con el disco extra, con los bonus tracks, que no vienen en ninguna otra edición. Realmente, este, vale la pena la inversión, ¿no? Para todo aquello fan, coleccionista, realmente es una belleza. No podemos decir más, una belleza, esta edición del recopilatorio de los 10 años de Noel Gallagher. Bueno, quienes tengan la edición en vinilo, a ver si nos mandan fotos también de su vinilo, de la edición especial. Salió una edición especial también por el Record Store Day, con un vinilo de color. Un vinilo doble de color, que también está muy bonito, por lo que hemos estado viendo algunas fotos por ahí. Quizás más adelante también no lo consigamos, pero por ahora con esta edición estamos más que satisfechos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, compartan el podcast, compartan el Facebook, entren a Spotify, escuchen los episodios. Y ya pronto les traemos más información, más sorpresas de nuestra banda favorita. De Noel, de Liam, de Andy, de GEM. De bien en cuantos chéveres. Un abrazo para todos. Cuídense. Un abrazo para todos. Gracias.